mi ex Lumberger Bridgested Conocida como Lumbera Truncata o Cactus de Navidad esta niña le ha dado por florecer ahora miren ustedes está floreciendo pero estoy preocupada porque está como deshidratada y aún sigue está floreciendo ya tiene días así yo asumo que alguna infección debe tener en sus raíces algún parásito algo me le está matando si le ven abajo como está y esto me tiene preocupada pero estoy contenta que ella se defiende y está dando sus flores así que espero aquí botan nuevas hojitas pero se ve deshidratada yo digo que es alguna infección voy a buscar información bueno por aquí les comparto cómo va la paz cómo la paciencia da frutos aquí está mi plantita nuevamente ya trasplantada al portamaceta de corromano con una con una paceta reciclada ahí la ven dio resultado hasta floreció ok ahí les comparto mi alegría en mi jardín ni mi jardín que no es ningún jardín yo tengo por todos lados plantas oh god cantan bye mis amigas del grupo cultivando plantas y amistades un placer el apoyo de ustedes sus aportes sus comentarios sus consejos inviten amigas y nos vamos a ayudar mutuamente no aquí repito no hay no se compite miren 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 estas ramitas hojitas nuevas o sea como que la planta tiene las ganas de vivir algo ya la ya la le fumigué con un matamale especial para las matitas que compré pero como que ahí todavía sobrevive alguno de esos ok bye